Julieta Taborda, con nosotros vamos a hablar de esta novedad que es Orfeo Aguirí, dice 1.0. ¿De qué se trata, Julieta? Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar en este espacio con ustedes. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Porque hay de danza, hay de teatro, hay de... ¿Tiene algún nombre o hay que pensar renombrarlo de manera novedosa? Tiene un nombre, esa forma de trabajo, de composición, y lo que van a ver en la obra que es la transdisciplina. Bien. Que yo lo defino como un alto guiso. Perfecto. Cuando mezclamos un poquito de todo y sale un alto guiso. Exacto. Buenísimo. Y todo está como integrado y a la vez podés encontrar las particularidades. O sea, podés distinguir la zanahoria del tomate, del arroz, pero a la vez está todo combinado. Perfecto, y hacen un gran plato. ¿Cómo se le ocurre a la compañía Meraki pensar esto? Bueno, Meraki es un proyecto que nació en el Liceo Municipal, en donde estudié el profesorado de danza contemporánea, en mi tesina, que tiene que ver con la investigación en la composición transdisciplinar. Y Meraki significa tener el antojo de hacer algo con arte, poniendo el alma en eso. Perfecto. Así que con ese antojo fui convocando a diferentes artistas desde el 2017 a esta parte para generar diferentes proyectos. Y este es el último, que es una obra que la idea semilla y un poco la... Él dice que pone los lugares en donde después se va a tejer la red, las estacas, es de Roberto Galvan, que es una eminencia en la danza a nivel mundial y que estoy muy orgullosa de que esté en Santa Fe. Así que desde esa plataforma, desde Meraki Transdisciplinar, estoy produciendo la obra junto con él, porque a él le interesaba trabajar de esa manera. Y a su vez la estrenamos en el Festival Danzar Santa Fe, que también... Que pasó hace un par de semanas atrás. Que pasó hace un par de semanas. Y estuvimos contando de qué se trataba. Pero bueno, a ver, para aquellas personas que no solemos ir a ver danza, o que no nos convence tanto el teatro, ¿por qué ir a ver Orfeo Uguerí dice 1.0? Bien, porque está pensada para las personas que quieran vivir una experiencia y sorprenderse e irse con preguntas y con muchas posibilidades de moverse. Porque es una obra que está pensada para el espectador. No está pensada solo por el deseo de expresar algo, sino de que haya una comunicación, una interacción con el público. Es una obra interactiva de alguna manera. Así que el público participa, está invitado a participar. Entonces forma parte de ese guiso. Claro. No está afuera, no está mirando, sino que la invitación es a que lo pruebe. Me da la sensación que no solamente se animan, porque son cuatro los que están en escena, ahora nos vas a contar quiénes están y vamos a nombrarlos, porque es importante también que estén todes cuando nombramos a todo el equipo, sino también me da la sensación que en eso de pensar la danza, a la actualidad, el 1.0, el 2.0, ya estamos casi en el 3.0 y demás. Y retomar figuras tan fundacionales en nuestra cultura, nos va a dejar un poquito más que removidos que un guiso. Sí, 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 justamente tiene muchas capas. Mucho filosófico tiene. Tiene, sí, porque el mito de Orfeo y Euridice es de la cultura griega. Exactamente. Y lo toma Jean Cocteau, que es un cineasta francés, que era filósofo, era artista plástico, era poeta, y Roberto toma y reversiona Cocteau. Y a su vez plantea una pregunta, que es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Dónde está Eros hoy? Que sería, ¿dónde está lo erótico? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está, qué pasa con la sexualidad? ¿Qué pasa con nuestros vínculos? En una actualidad súper mediada, ¿no? Donde muchos de los vínculos están atravesados por la tecnología. Entonces, este 1.0 es como un guiño a nuestro presente post, 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 post moderno. En donde, bueno, y atravesados también por una pandemia en donde todo esto del contacto, de la mirada, de lo que pasa con el cuerpo, en el acercarse a otro, a otra, a otra. Entonces, bueno, se vio esa pregunta. De manera gigante, en primera persona sobre la vez. Y dice, ¡ah! Por favor, quiero que me abracen. Bueno, con nosotros entonces esta invitación, Julieta Taborda, grabada, profesora de danza, y directora. ¿Quiénes te acompañan ya para ir cerrando y nombrarles a todos en justamente Orfeo y Eugridice 1.0? Bien, esta obra es una coproducción con Amaranto Audiovisual, en este caso con Matías Medici y Carlos Gómez, que además de estar en escena, también laburaron la parte audiovisual. Bien. También está Ariel Echarren, un músico santafesino, compositor, que también está en escena y también fue parte de la composición musical. Muy bien. También estuvo Daniel Payero Zaragoza, que codirige conmigo el Festival Danzar Santa Fe y la plataforma Encuentro en Danzas y Ciclos La Marta. Y, bueno, un honor bailar con él en escena. Después, ahora en su lugar va a estar Estefanía Besi, que fue asistente de dirección y que ahora va a estar también en escena. Muy bien. Y después está, bueno, Candela Fernández, estuvo coacheando porque hay música en vivo. ¡Epa! ¡Epa! Todo, todos los sentidos puestos en el guisacho. Todo, todo. 16 y 17 de septiembre, es decir, este fin de semana, ya. Mañana y pasado. ¿En dónde? En la Sala Marechal a las 21 horas. Del Teatro Municipal, así que todos, todos invitades a disfrutar de este, como diría la hacedora, de este guiso de mitos clásicos, danza, teatro, cine, poesía, artes plásticas, no nos faltó nada. Todo. Gracias, Julieta. Muchas gracias a ustedes. Julieta Taborda con nosotros.